Simplifica la siguiente fracción algebraica. Una fracción algebraica es una fracción donde aparece la x tanto arriba como abajo. Esto es una fracción algebraica. ¿Cómo factorizo yo esto? ¿Cómo simplifico yo esto? Factorizando. Primero, me hago Ruffini con el polinomio de arriba. ¿Pero lo has dicho? ¿Ha hecho partido con los dos? Sí. ¿Entonces no se va la x directamente? Me acaba de preguntar el alumno que por qué no se va la x directamente. ¿Tú qué dices? ¿Tachar esto con esto, no? ¿Estás arrestando? No. No se puede. ¿Por qué están sumando y restando? Para que se simplifique una fracción, tiene que estar multiplicando, dividiendo. Un 2 de aquí se puede simplificar con un 2 de aquí. Pero si están sumando, no se puede. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, esto da 5 partido 9. Si yo quitara esto y pusiera aquí un 2, según lo que vosotros decís, esto no es lo mismo que esto. Uno de los dos no está bien. ¿Cuál? Este. No podéis quitar los números cuando están sumando. Ahora, cuando están multiplicando, sí. Entonces, voy a factorizar para expresarlo en forma de multiplicación y así poder simplificar. Voy a probar con el 1. con el 1 me sale y hago del tirón la ecuación de segundo grado que a mí me gusta más que seguir rufineando. 3 y menos 2. Entonces, el polinomio de arriba es x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Y ahora pruebo con el de abajo. Sí. ¿Qué? x menos 1 más menos 5, ¿no? 5, ¿por qué? Lo que está abajo en la forma. En la de eso. Ahí. Lo que acabo de borrar. Está bien. ¿Está bien? Bien. Y ahora hago lo mismo con el denominador. Cuidado que aquí hay un huequecito. Pruebo con el 1. Con el 1 se puede y luego tendría que hacer esta ecuación de segundo grado. esta ecuación de segundo grado. Esta tiene doble solución que es menos 2 por un lado y menos 2 por el otro. Eso quiere decir que el polinomio inferior es x menos 1 por x más 2 por x más 2. ¿Qué puedo simplificar? Ahora que está multiplicando y esto queda que es x menos 3 partido x más 2 y se acabó. ¿Qué más se puede hacer con las fracciones algebraicas? ¿O qué os van a pedir? ¿Qué operéis? ¿Qué operaciones se pueden hacer? Se pueden hacer multiplicaciones. Por ejemplo por por hay que ser inteligente y factorizar antes de hacer cualquier cosa. Aquí se pueden reconocer los productos notables se puede reconocer este se puede reconocer que esto es x menos 1 al cuadrado se puede reconocer que esto es x más 1 al cuadrado y esto es x más 3 por x menos 3. De los productos notables pues te haces la ecuación de segundo grado. menos b más menos x al cuadrado de b al cuadrado partido 2 menos 2 perdón menos 1 y menos 1 es decir que es x más 1 por x más 1 x más 1 al cuadrado pues si no te acuerdas vas a tener que hacer un esfuerzo ¿Qué puedo simplificar aquí? x más 1 con x más 1 de aquí y ya está me quedaría x menos 1 al cubo partido x más 1 por x más 3 por x menos 3 aquí la multiplicación la he hecho del tirón la división ¿Qué hago para dividir? ¿Qué se hacía para dividir fracciones? ¿Hm? Sí 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 Se multiplicaba en cruz Eso lo otro viene ahora ¿Vale? Hay que hacer un esfuerzo de memoria y aquí se simplificaría esto con esto y esto con esto así que quedaría x menos 1 por x menos 2 y ahora viene lo bonito y gracioso que es sumar y restar que es más largo y más entretenido por ejemplo por ejemplo 3 partido x más 1 menos 2x partido x cuadrado menos 1 más 4 partido x menos 1 ¿Qué hago? tengo que hacer tengo que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores este denominador es x más 1 por x menos 1 y el mínimo y el mínimo sí pero porque lo he puesto preparado para que sea este es común que x cuadrado es lo mismo entonces ¿qué hago? pues yo pongo lo mismo y digo a ver para que tengan el mismo denominador aquí tengo que meter un x menos 1 ¿no? entonces para que sea la misma expresión aquí también lo tengo que meter aquí lo tengo ya y aquí me falta meter el x más 1 ahora pongo el mismo denominador y quedaría 3x menos 3 menos 2x más 4x más 4 5x más 1 partido x más 1 por x menos 1 oh yeah ya está oh yeah voy a hacer otro por estar entretenido a ver cuando es hasta el más infinito el más infinito siempre es abierto sí lo primero que tengo que hacer es factorizar esto hago la ecuación del segundo grado y me queda que eso es casualmente x menos 1 por x más 2 te lo van a poner preparadito no van a poner una cosa extremadamente complicada depende el mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 2 aquí pondría lo mismo porque ya lo tengo preparado y aquí me falta por meter x más 2 y aquí también para que quede una expresión equivalente y aquí me falta el x menos 1 esto sería x por x x cuadrado x por 2 2x 1 por x y 1 por 2 2 menos 2 ojo cuidado menos esto es un producto notable x menos 1 al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo yo prefiero poner menos y los paréntesis para no equivocarme doble del primero doble de x digo cuadrado del primero cuadrado de x más cuadrado de 1 1 menos el doble del primero por el segundo 2 por x por 1 es 2x es menos porque la fórmula es así sí no las tienes que repasar esto sería 3x 0 menos x cuadrado más 1 menos 2x afortunadamente esto es 0 y queda x más 1 partido x menos 1 por x más 2 ni preparado me hubiera salido más bonito más 2x 2x 4x 4x 6x